Hola, 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 otro día más de vida, dándole gracias a papá. ¿De qué vamos a hablar hoy? De los defectos que usted tiene, de los defectos que yo tengo, pero que usted no se lo ve ni yo me lo veo. Quien me lo ve es otro, quien se lo ve a usted es otro. ¿Y cuál es el defecto más grande que tengo yo? La nariz. La nariz. Me dicen, nadie es bombón, nadie es patana, nadie es camión, nadie es de campana. Ay, entiendo defectos, yo no sé la que la patana tenía en Dani. No sabía que el camión tampoco tenía nariz, ni que la campana tenía nariz, pero imagínate qué vamos a hacer. Sí, eso es. Pero lo que no saben es que Dios hace a cada quien de acuerdo a su cuerpo y a su estructura. Porque yo con esa boca, grande, Ceci, y estopómulo, me hubieran dado una nariz chiquita y estrecha. ¿Qué ustedes creen que hubiera sido de mí? Elfinar. Y dicen, no, hubiera sido linda. Mentira, que no hubiera sido linda nada. ¿Quiere ver? ¿Quiere ver lo que yo le digo? ¿Entiendan hoy? ¿Cuál es la ventaja de tener esa nariz así? Cuando se tiran un... Gas, ahora es gas, ya no es P, ahora es gas. Y como ahora es gas, cuando se tiran un gas, a mí me da tiempo salir corriendo y los demás se quedan atrás. Los que tienen la narizita, sí. Pero yo con esa nariz así, hubiera sido fea. Fea. Ay, mira que linda soy con mi nariz como soy. ¿Verdad que sí? Me asfixia, me agobia como papadizo a cada quien de acuerde a cómo es. Mira, que digan lo que digan. Mira. Mira. ¿Señor? Mira.